Ratio, cero quintos Washington, EU, el presidente Donald Trump dijo hoy tener plena confianza en las agencias de inteligencia de Estados Unidos y respaldó la conclusión emitida por estas en el sentido de que Rusia tuvo injerencia en las elecciones presidenciales de 2016. Un día después de generar duras críticas, incluso de republicanos por respaldar la postura del presidente Vladimir Putin de que Rusia no tuvo nada que ver con acciones de hackeo contra el Partido Demócrata, Trump buscó rectificar su posición. Tengo confianza total y apoyo a las grandes agencias de inteligencia. Siempre lo he tenido, dijo Trump ante reporteros en la Casa Blanca, poco antes de dar inicio a una reunión privada con legisladores republicanos. Agregó que aunque esa injerencia no tuvo impacto en el resultado de los pasados comicios presidenciales, acepto la conclusión de nuestras comunidades de inteligencia, de que hubo injerencia de Rusia en las elecciones del 2016. No obstante, el mandatario pareció empecinado en no dejar que la carga de las acusaciones recaiga completamente en el Kremlin, al señalar igualmente que, pudo haber sido también otra gente. Trump se dijo sorprendido por su respuesta a una pregunta sobre la injerencia rusa en las elecciones y explicó que con su declaración de este martes esperaba aclarar el asunto. Aseguró que todo se trató de un malentendido por un error de dicción de su parte, y para sorpresa de los presentes y los reporteros, exculpó a la prensa por esa controversia, si bien criticó a esta por su cobertura de su viaje a Bruselas para la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Durante la conferencia de prensa conjunta con Putin en Helsinki, Finlandia, un reportero preguntó a Trump si creía en la conclusión de las agencias de inteligencia sobre la injerencia rusa en las elecciones. Tras hacer un largo preámbulo en el que renovó sus ataques a la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, por el manejo de la investigación sobre los servidores privados usados por Hillary Clinton cuando fue secretaria de Estado, Trump respondió, La sentencia debió haber sido, no veo ninguna razón por la cual no hubiera sido Rusia, una suerte de doble negación. Creo que eso clarifica bastante bien por sí sola las cosas, dijo, sin responder a preguntas de los reporteros. N-T-X-Y-R-B-V-F-H-B-E-V N-T-X-Y-R-B-F-H-B-A-N-T-X-H-B-E-V-V-G-E-V-G. N-T-X-Y-R-B-F-F-C. N-T-X-Y-R-B-G. N-T-X-Y-R-B-F-C. N-T-X-Y-R-B-F-C. Gracias.